Laboratorios Medix presenta Existe un lugar que es único en el mundo donde se conserva una importantísima parte de la historia de la humanidad. Es un acervo cultural, filosófico, teológico, artístico, incluso científico. Me refiero a los archivos vaticanos y parte de estos archivos vaticanos conserva bajo sigilo importantísimas historias de los tiempos pasados que nos hablan también de los tiempos por venir. Me refiero a los archivos secretos vaticanos instituidos en el año 1612 por iniciativa del Papa Paulo V. Hemos viajado hasta la ciudad de Roma precisamente para entrar a los archivos secretos vaticanos junto con usted, con las cámaras de televisión y conocer allí importantísimos documentos como es por ejemplo el juicio a los templarios o el juicio a Galileo Galilei y muchas cosas más. Así que sea usted bienvenido a este programa, les saludo con afecto desde la puerta de Santa Ana, una de las puertas de acceso a la ciudad del Vaticano. Cualquier estudioso que quiera venir a conocer los archivos vaticanos y particularmente los archivos secretos vaticanos, deberá primero cruzar la puerta de Santa Ana, identificarse, tener los permisos previos tramitados con antelación y justificar el anhelo de su investigación. Es un grande gusto saludarle. Comencemos entonces. Vamos a conocer primero algo de la historia de los archivos secretos vaticanos y los millares de documentos que aquí se contienen. 12 siglos de historia que custodia desde hace 400 años, 650 fondos archivísticos, 30.000 pergaminos, 85 kilómetros de estanterías. Los del archivo secreto vaticano son números de vértigo. Instituido por el papa Paulo V en 1612, desarrolla su actividad específica de custodia y valoración de las actas y los documentos que se refieren al gobierno de la Iglesia Universal ofreciendo un servicio principalmente al romano pontífice y a la Santa Sede y en segunda instancia a los estudiosos sin distinción de país o religión. Desde que León XIII abrió sus puertas en 1881, el archivo secreto vaticano se ha convertido en un centro de investigaciones históricas entre los más importantes y famosos del mundo. Así nos lo explicó el obispo Sergio Pagano, prefecto del archivo secreto vaticano. Tenemos una media de unos 70, 80 estudiosos al día de distintas naciones que realizan investigaciones en muchos ámbitos, desde la Edad Media a la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. También hay una parte de trabajo científico que realizan nuestros archivistas, escritores y auxiliares, quienes en sus propias oficinas preparan los inventarios, los índices, o sea, los instrumentos de investigación que después hacen falta a nuestros investigadores para acceder a los documentos mismos. Naturalmente, junto a este trabajo de apoyo a los estudiosos y de preparación científica de los medios de descripción, están también los empleados que trabajan en los distintos laboratorios de restauración, laboratorio de conservación informática, laboratorio fotográfico y también tenemos las oficinas muy equipadas de la Secretaría General, de la Secretaría de Aceptación y del Economato del Archivo. No son pocas las vicisitudes históricas que han marcado la vida del Archivo Secreto Vaticano, algunas incluso dolorosas. En 1810, por ejemplo, Napoleón ordenó que todos los archivos papales fueran trasladados a París. Solo regresaron algunos años después, no con pocas pérdidas. Hoy la institución mira al futuro con sabiduría respondiendo a los retos que le esperan. Un tesoro inmenso que aumenta con el tiempo y que ofrece una increíble variedad de tipologías, más de documentos y de soportes, todos capaces de suscitar admiración frente a la riqueza de la historia. Son muchos, no necesariamente deben ser los más solemnes. Pienso, por ejemplo, porque lo estudié en el proceso de Galileo, en el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, el fragmento más antiguo que tenemos, un fragmento que se remonta a Carlomagno en el año 800. Estos emocionan al estudioso medieval o al estudioso apasionado, paleógrafo, diplomatista, etc. Pero también en las cartas más humildes, como son las cartas sencillas de religiosos o gente pobre que solicita al Papa una ayuda, envía un memorial. Pienso más bien en la rica colección de memoriales que tenemos en distintas secretarías, entre ellas el hostelero que quiere abrir una hostería en Borgo y le pide al Papa una ayuda o pide permiso para abrir una puerta, una ventana. La vida pequeña de todos los días que está documentada en las cartas del archivo del Papa, que como sabemos, hasta 1870 también era soberano de un estado nada sencillo. Esto, queridos amigos, para comenzar la historia y algo del contenido de los archivos secretos del Vaticano. Nos encontramos ahora ante la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro. Y desde aquí le platico que en los archivos secretos vaticanos se ha implementado todo un servicio fotográfico de documentación principalmente para evitar el desgaste de estos documentos que tienen tantos siglos. Todos los documentos del archivo secreto vaticano han sido fotografiados y se encuentran digitalizados. Vamos a conocer cómo es que funciona este servicio fotográfico de los archivos secretos vaticanos. Quiere verlo, quiere conocerlo, entrar hasta allá nuevamente. Vamos ahora a la sección fotográfica de los archivos secretos vaticanos. Cuando la actividad de conservación afecta a documentos muy valiosos como los que custodia el archivo secreto vaticano, la restauración es sólo uno de sus numerosos aspectos. La custodia de tal tesoro, testimonios únicos de la historia de la Iglesia, pasa también a través de un verdadero estudio fotográfico entre lentes, luces y tecnologías de última generación. Para defender de los peligros del tiempo este monumental patrimonio archivístico, desde 2003, aquí en el Laboratorio Fotográfico y de Reproducción Digital, los documentos del archivo pontificio son transformados en fotogramas. Miles de imágenes en formato digital para reducir al mínimo los riesgos de degradación de que puedan ser objeto los escritos originales durante la consulta directa, haciéndolos así inmediatamente accesibles a un número cada vez mayor de investigadores. Manuscritos, libros impresos, pergaminos, a distintos soportes les corresponden distintos tratamientos fotográficos. Así nos lo explicó aquí en Roma el responsable del laboratorio, Enrico Ottaviani. Por opción nuestra, hemos decidido utilizar cámaras fotográficas digitales y no escáneres para proteger la integridad del documento. Los documentos que encontramos en el archivo son de materiales y extensión distintos. Podemos tener pergamino o papel, pero no solo. Otro tipo de documento que tenemos aquí en el archivo es el sello. Naturalmente, las técnicas fotográficas para reproducir un sello son distintas de las de la reproducción de un pergamino o de una simple hoja de papel. Los sellos que hay en el archivo son de distintos materiales. Tenemos sellos de cera, sellos de plomo y de oro. Una institución antigua como el Archivo Secreto Vaticano utiliza las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías con la digitalización de un patrimonio documental único en su género. Así se confirma, con el espíritu de acogida y la constante atención, que el Archivo Secreto Vaticano presta a las exigencias de sus estudiosos desde que en 1881 el Papaleón XIII decidió abrir sus puertas a los investigadores de todo el mundo. Cada año, sus paredes reciben a más de mil y es aquí, en la sala de índices, con la consulta de los ficheros donde comienzan las indagaciones de los estudiosos. Tras rellenar la solicitud, en la sala Pio XI, cada investigador recibirá del personal del archivo los documentos originales. Algunos de los locales dedicados a Sixto V están dedicados a la visualización de las reproducciones digitales del material gracias al trabajo que realiza a diario la sección informática del Archivo Pontificio. La riqueza de los fondos, la diversidad y excelencia de los instrumentos que se ponen a disposición de los estudiosos hacen del Archivo Secreto Vaticano un templo del saber cuyo servicio, pues, va mucho más allá de la protección de su tesoro. Testimonios de la actividad milenaria de la Iglesia entran en contacto con la sensibilidad y los conocimientos de estudiosos procedentes de todos los rincones de la Tierra, dando vida así a un patrimonio cultural en continua evolución. Y mire, no podemos pasar por la ciudad de Roma sin mostrarle la famosísima Fuente de Trevi, especialmente porque ha quedado limpiada después de estos trabajos de remozamiento y mire, se ha recobrado el color blanco de este maravilloso mármol, tan conocida la Fuente de Trevi en todo el mundo. Pues desde aquí, desde la Fuente de Trevi, hacemos una pausa breve, regresamos y todavía tenemos que mostrarle mucho más de los archivos secretos vaticanos. Le invito a que se acerque a conocer el Evangelio de San Marcos, a que conozca al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos en un curso teológico profundo que se ha grabado en dos discos compactos en formato de MP3 con duración de 12 horas y que le permitiera a usted, en su hogar o en sus trayectos en vehículos, acercarse al texto del Evangelio de San Marcos y además a explicaciones profundas. El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret, es este curso en formato de MP3 que usted puede encontrar en la Casa de San José. Acérquese, sorpréndase con el sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos.